Bueno, buenas tardes de aquí desde las instalaciones del Grupo Torralba. Agradecerle la acogida que nos han prestado y darle las gracias también a los medios que están aquí con nosotros. Este acto es para decir que el Grupo Torralba, el año pasado, estuvo con nosotros apoyándonos y este año va a continuar también con nosotros teniendo un aumento significativo de su participación en el club. Estamos muy agradecidos al Grupo Torralba por el apoyo y la apuesta que ha hecho por este proyecto y solamente decirle a la empresa, al grupo, que muchas gracias por su acogida, muchas gracias por su aportación y que esperamos y deseamos que esta aportación, que va a ser de esta temporada, el contrato se ha suscrito por esta temporada y esperamos que sirva para que el nexo de unión que tengamos entre el Deportivo y el Grupo Torralba se siga prolongando en años sucesivos. En eso es lo que intentaremos colaborar todo lo más posible con el Grupo Torralba para que esto sea factible. Deciros que la negociación la ha llevado directamente nuestro directivo de publicidad, Tomás Villena, que está en contacto con nuestra empresa, con el grupo, y la verdad es que no ha tardado mucho tiempo en encontrar el sí de esta empresa hacia la colaboración con nuestro club. Así que gracias también a la predisposición de Jesús, que nos ha acogido bien y que ha entendido cuál era nuestro proyecto nuevamente y ha apostado de nuevo, como ya he dicho otra vez, por continuar en el club. Así que venimos aquí a sus instalaciones a presentar lo que va a ser el logotipo de su grupo en las calzonas. Va a tener también Vaya, va a tener también Banner, en fin, una serie de publicidad que va a tener con nuestro club que creo que le va a venir muy bien al Grupo Torralba y nos va a venir muy bien al Deportivo y Fútbol Club. Yo, por mi parte, pues, desear que esta colaboración sea muy fructífera para ambos y que podamos seguir existiendo esa coordinación entre las dos partes. Lo que ha dicho nuestro presidente es básicamente todo lo que ha acontecido. No obstante, yo añadiría que la dirección de Torralba es futbolera, es de nuestro equipo, es una dirección que le encanta el deporte y le encanta que su empresa, su nombre, esté en todos nuestros medios. El proyecto se va a aumentar para años posteriores, si Dios quiere. La idea es esta. La negociación ha sido, bueno, una negociación normal y corriente, como cualquiera, que se ha ido altibajo y ya se ha llegado a incrementar de una manera insignificativa la implicación de Torralba. Y yo lo último que diría es que me encanta preferentemente que una empresa jerezana tenga la proyección empresarial y la fuerza y el empuje que el Grupo Torralba está teniendo. Y si está con nosotros, para nosotros es, valga la redundancia, un placer tener a una empresa jerezana de este calibre y con esta proyección. Buenos días. En nombre de Torralba, como trabajador, para mí es un orgullo que esa empresa defienda el deporte jerezano y, como he dicho, tomar que esa fuerza sea una, que más gente apoye el deporte de Jerez, que le hace falta y, cómo no, con mi empresa.